Gracias, Sisi, perfectamente como lo mencionas, doy la bienvenida al estudio de Cipsi Noticias más temprano, el presidente de Ríos Limpios, AC Eduardo Negrete, con quien hablaremos de las actividades que tienen y la limpieza de playas. Buenos días, bienvenido, presidente. Buenos días, Sisi. Bueno, pues a tus órdenes, la verdad que un honor estar aquí en tu estudio, hablar con la audiencia. Ríos Limpios tiene ya cinco años trabajando en pro del medio ambiente, haciendo brigadas de limpieza alrededor de todo el territorio nacional, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, etc. En diferentes estados y ciudades estamos activando. Y pues Yucatán no se podía quedar atrás. Yo ahora estoy viviendo aquí en Yucatán desde hace un par de años y tenemos muchas actividades. El año pasado, en el 2020, pues con la pandemia nos quedamos un poquito restringidos y un poquito amarrados por la sana distancia. O sea, no podíamos juntar mucha gente a limpiar los residuos y además los residuos podían estar muy contaminados. Entonces, pues nos quedamos muy quietos. Y en septiembre ya, pues al reducirse un poquito la intensidad de contagios, al bajar los semáforos, al empezar a relajarse, quizá las medidas, pues con mucha sana distancia que de todos modos ya lo hacíamos previamente, porque pues siempre nuestra actividad es de limpieza y había que hacerlo con guantes, con cubrebocas. O sea, incluso antes de la pandemia ya era así. Entonces, fue un poquito retomar ya nuestras actividades y logramos hacer diez brigadas aquí en la península, en diferentes playas de Yucatán y sacamos alrededor de 600 kilos de basura, perdón, de seis toneladas de basura. Entonces, fue un año fructífero en el sentido de las limpiezas, la cantidad de limpiezas. Los kilos no son tantos, pero es importante volver a activar y dar cuenta de que aunque la pandemia esté allá afuera, pues los otros problemas siguen existiendo, ¿no? O sea, no solo es la pandemia, sino que tenemos el calentamiento global, tenemos el problema de la contaminación, tenemos muchos problemas que pues no podemos desatender, ¿no? De cierta forma y hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Claro, y esta tensión que se dio el año pasado, ¿en qué playas, en qué puntos fue? Pues mira, el año pasado trabajamos básicamente en la zona del Ayuntamiento de Progreso, ¿no? Estuvimos trabajando en Chuburná, en Chelem, en Yucalpetén, en Chichulub, ¿no? También fuimos hacia el Cuyo, ¿no? Allá en Tisimín. Estuvimos, hicimos dos limpiezas allá en el Cuyo, muy buenas, porque el Cuyo tiene una particularidad que la basura no solo es la que tiran de ahí, sino que la corriente que entra del Caribe deja muchísima basura en la playa del Cuyo. Entonces, tú puedes limpiar hoy esa playa y mañana llegar con la marea, llegar otra vez basura. Es un lugar que además de ser bellísimo, tiene esa complejidad, ¿no? Que mucha de la basura que entra al Golfo recala en esas playas. Claro. Sabemos que el problema de la basura es un tema que desafortunadamente no termina, que continúa y que siempre los lugares que se limpian desafortunadamente vuelven a tener basura. Y sabemos que este año también van a retomar pues algunas playas que ya se limpiaron, pero tienen otras también. Así es, y sí, mira, vamos a ir a, mira, vamos a retomar por supuesto todo lo que ya mencioné y vamos a ampliar el espectro. Vamos a hacer alrededor de 26 brigadas de limpieza en playa. Vamos a estar en, pues en las principales rías, en Celestum, en Río Lagartos, en San Felipe. Vamos a estar, vamos a ir a Cancuncito, que es un lugar hermoso también. ¿Y por qué hago énfasis en los lugares bonitos? Porque ahí es donde logramos este cambio de conciencia que necesita Ríos Limpios, ¿no? O sea, porque dices, se vuelven a ensuciar. Lo que necesitamos es que se dejen de ensuciar. Y lo hacemos en lugares bellos para que cuando tú vas a un lugar muy bonito y está contaminado, dices, algo tiene que cambiar, ¿no? Te entra este chip, cambio de chip, ¿no? Y eso es, por eso escogemos lugares tan bonitos, ¿no? Vamos a ir también a Silam, vamos a ir otra vez al Cuyo, a la Reserva del Palmar, Cizal, que es ahora Pueblo Mágico, etcétera. Vamos a estar en playas y manglares y también con diferentes cenotes al interior de Yucatán. Eduardo, yo te comentaba antes de entrar a esa entrevista precisamente el problema de los cubrebocas, porque sabemos que es algo que se está utilizando en algunas playas. Hemos encontrado algunos cubrebocas tirados, pero tú nos decías algo muy bonito que al parecer no es tanto como lo que habían contemplado, ¿no? Pues sí, mira, nosotros teníamos contemplado que iba a haber un montón de cubrebocas porque en la Ciudad de México y en otras ciudades hay muchísimos cubrebocas y creo que aquí en Yucatán vamos a felicitarlos y a incentivarlos a que usemos los cubrebocas reusables, ¿no? A que no usemos los desechables más que cuando somos personal médico, que ahí es perfectamente necesario, pero si somos una persona común y corriente, como un servidor, pues usar estos cubrebocas reusables para no estar contaminando las playas y no dejar un residuo más, ¿no? De por sí ya teníamos un montón. ¿Qué encuentran cuando limpian las playas? Pues mira, los sospechosos comunes son spets, algo de aluminio, HDPE, que son los envases estos de los detergentes y demás. Encontramos también ropa, muchas, mucho calzado, ¿no? Sandalias, chanclas, tenis, botas, este, extrañamente encontramos mucho de eso. No sé por qué la gente los desecha y los tira a ver a dónde llegan, ¿no? Porque no es que se pierdan, es que la gente los está botando. Bolsas, muchísimas bolsas, ¿no? Hoy ya tenemos acá en Yucatán una prohibición de bolsas de plástico, pero sigue habiendo un montón de bolsitas y pedacitos de bolsa por todos lados. Entonces, esos son los sospechosos comunes, llantas, ¿no? También, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, que traigo acá es un pedacito de cuerda de pescador que lo usan para la pesca del pulpo. Amarran la manita del cangrejo con esto y así lo pescan. Y a la hora que ya está el pulpo enganchado, esto lo cortan y queda a la deriva, ¿no? Entonces, hay muchísimas de estas tiras amarillas flotando por allá. Terrible. Y en la arena y en los manglares y en los puertos de abrigo y en todos estos lugares donde hay actividad pesquera. Claro. Presidente, para las personas que se quieran sumar a esta asociación, ¿dónde lo pueden hacer? Sus redes sociales, por favor. Bueno, sí, sí, a toda la audiencia. Las redes sociales son Ríos Limpios AC. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos pueden seguir. Vamos a subir ahí ya el calendario de las 26 brigadas. Más o menos va a ser cada 15 días. Empezamos el sábado pasado. La siguiente es el 30. Los invitamos, por favor. Necesitamos que se unan con nosotros para que hagamos conciencia y podamos cambiar estas costas de Yucatán, que por cierto, este año se llama Dale Amor a Yucatán, la campaña, ¿no? Entonces, pues para transmitirle eso a nuestras playas, a nuestro estado, que es bellísimo, que además cabe la circunstancia que parece un corazón la forma del estado. Entonces, ahí se las dejo de tarea, analícenlo. Sí. Seamos el corazón de México. Así es. Y qué bonito mensaje en estos momentos, aparte, donde necesitamos también, como bien mencionas, atender este problema, no dejarlo en el olvido, ¿no? Algo más que quieras agregar. Pues nada más, sí, sí, pues hacer conciencia, ¿no? Cambiar nuestros hábitos de consumo, dejarlos desechables, dejar el plástico de un solo uso, buscar sustitutos. Nosotros los podemos ayudar y invitarlos a las siguientes actividades. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Gracias a ti, Sisi, por la invitación. Ahí quedó esta información de Eduardo Negrete, presidente de Ríos Limpios. Por supuesto, vamos a estar pendiente de todas sus actividades. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.